El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta a lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Esta llamada de Cristo a sus discípulos para que sean la luz del mundo implica no sólo un deseo personal de cada uno de nosotros, de ser fiel a Dios, amarle con todo su corazón y convertirse cada día a Él. Es decir, desear que cada día el Señor con su gracia mueva mi corazón para que yo luche por amarle con todo mi corazón y por amar a los que están a mi lado. Eso normalmente es parte del acontecimiento que se produce. Creo que todos los cristianos que somos conscientes de nuestra miseria y de nuestro pecado, que sabemos que no somos perfectos, deseamos amar a Dios y porque creemos en Él intentamos ser fieles a nuestra conciencia. Pero eso es sólo parte del acontecimiento. Hay una segunda parte y es la consecuencia de desear ser fiel al Señor, de ser luz en el mundo. Y la consecuencia es que al final aquel que desea ser fiel al Señor tiene que recorrer un camino. El camino del amor te lleva, te guste o no, a tener que subir a la cruz. De igual manera que Cristo subió a la cruz por ser fiel a la verdad de que Dios ama a los hombres, por ser fiel y consolar a los que sufrían. Por eso se enfrentó, por ejemplo, con los fariseos y con los sumos sacerdotes. Porque aquellos no tenían misericordia y trataban a los demás sin esa ternura que Dios quiere que tengamos en el corazón. Queridos amigos, ¿estáis dispuestos a pasar por ese camino y a pagar el precio que tenéis que pagar? Esta semana, misteriosamente, un organismo de la ONU, la comisión que está encargada de defender los derechos del niño con la sede en Ginebla, ha hecho público un informe, un informe condenatorio, no era solamente un informe, donde se acusa a la Iglesia de haber echado la vista a otro lado con motivo de los muchos casos de pederastia que han ocurrido en nuestra Iglesia. El informe en sí viene a hablar de un hecho reconocido por la propia institución eclesial. El Papa Benedicto XVI en no menos de cinco o seis ocasiones se reunió con las víctimas de los abusos por parte de sacerdotes religiosos o religiosas reconociendo la culpa de la Iglesia no sólo porque esos sacerdotes religiosos o religiosas habían cometido ese pecado sino también porque la Iglesia jerárquica no había sabido atajar ese problema. Nadie dice por ejemplo que el Papa Benedicto XVI secularizó expulsó a más de cuatrocientos sacerdotes y quitó a más de ochenta y cinco obispos porque entendía que no se habían comportado debidamente. ¿Por qué razón sale ahora este informe? ¿Por qué razón esta delegación o esta institución que pertenece a la ONU hace ahora público todo esto? Todo tiene su sentido. El Padre Santiago Martín que tiene muchos dones y entre ellos tiene el don de la clarividencia al analizar ciertos acontecimientos históricos sostiene que están pasando factura a la Iglesia porque la Iglesia no se calla. Sostiene por ejemplo que el Papa Francisco paró la guerra contra Siria no porque el Papa estuviera a favor del dictador de Al-Assad no sino porque en el fondo la guerra contra Siria no tenía la motivación de engendrar paz sino que había detrás una motivación de intentar vender armas de hacer una guerra para sacar dinero y paró los pies a Estados Unidos a Obama y ahora esa gran potencia está pasando factura y este dictamen de esta institución que pertenece a la ONU es fruto de aquellos polvos están pasando factura pero no solo eso están pasando factura porque nos estamos negando a aceptar que nos cambien un orden mundial donde por ejemplo en ese informe se dice que la Iglesia tiene que dejar de predicar que el matrimonio es la unión natural del hombre y de la mujer se dice en ese informe que la Iglesia tiene que dejar de predicar su moral sexual contra la experimentación en embriones o contra los métodos de control de la natalidad que propicia la ONU ese informe realmente lo único que quiere es destacar que la Iglesia no se comportó como debía y que tiene pecado o tiene otro interés tiene otro interés la Iglesia es incómoda y es incómoda porque defiende la vida y es incómoda porque defiende la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural es incómoda y como es incómoda y no se pliega a los deseos de los que mandan hay que intentar llenarla de basura para que se calle lo primero que tenemos que decir es tenemos que pedir perdón sí es una vergüenza aunque sólo hubiera sido un sacerdote o un religioso es una vergüenza que pueda existir un pecado de pederastia en la Iglesia o fuera de ella pero en la Iglesia es una vergüenza tenemos que luchar contra el pecado tenemos que luchar contra los corruptos como el Papa Francisco ha dicho en tantas ocasiones pero no es cierto que la Iglesia no haya hecho nada al contrario es el Papa Benedicto el que destapó todo este asunto ha tenido la gallardía el valor los arrestos de reunirse con las personas con un grupo de personas afectadas por este asunto mirarles a la cara llorar con ellos eso no es esconder la situación no es mirar a otro lado ha destituido a 400 sacerdotes a más de 85 obispos eso es mirar hacia otro lado por otra parte gracias a Dios el porcentaje de estos señores por llamarles de alguna manera que cometieron estos crímenes es bajísimo en la Iglesia yo me eduqué en un seminario menor con mis 11 años mis padres permitieron que me fuera al seminario educado por formadores sacerdotes y yo os aseguro que en mi seminario donde había más de ciento y pico personas esto no ocurría esto no ocurría yo soy sacerdote gracias a Dios pero siempre lo digo si volvieran a hacer y Dios me dijera donde quieres ser educado diría que me lleven al seminario porque me trataron con cariño y con amor porque me enseñaron a ser un hombre porque me enseñaron a distinguir el bien del mal lejos de ser para mí algo oneroso o gravoso haber sido educado en este ambiente me hace ser lo que soy ahora en parte y cuántos de ustedes tienen esa misma experiencia la mayor parte de nuestros jóvenes han estudiado en colegios religiosos y bueno a lo mejor el clérigo o el sacerdote o la monja te ha pegado un capón a quien no y no por eso estamos traumatizados sino que al contrario nos enseñaron a distinguir lo bueno de lo malo nos enseñaron a ser personas de bien nos enseñaron a respetar a los demás y eso es algo que nuestra sociedad tiene que agradecer hemos pedido perdón la iglesia ha iniciado un proceso para depurar responsabilidades no es verdad que haya mirado a otro lado quizás hubo algunos obispos que sí que miraron a otro lado están destituidos quizás hubo muchos sacerdotes demasiados que cometieron ese crimen están secularizados y si se descubren nuevos se les apartarán para que no puedan hacer ese daño tan horrendo y serán alejados de su ministerio la iglesia no es verdad que mire a otro lado se ha equivocado porque está formada por hombres y los hombres tenemos debilidades cometemos pecados a pesar de que deberíamos luchar contra nuestras tentaciones el padre José Luis Martín descalzo cuando hablaba de la iglesia decía que la iglesia es una madre y que como madre quiere a todos sus hijos y que en esta iglesia cabemos todos y no solo los perfectos los santos o aquellos que no han cometido pecado porque si no ocupiéramos todos si solo fuera iglesia santa si solo fuera iglesia de justos tú y yo tendríamos espacio en ella es iglesia santa porque está constituida por Cristo por el amor de Dios pero es iglesia de pecadores porque nosotros estamos convocados a estar en ella para ser purificados por el amor de Dios y crecer en santidad hemos pedido perdón reconocemos nuestros errores pero no es verdad que no se haya hecho nada en contra de este crimen tan horrendo más se tiene que hacer si el papa Francisco ha cogido el testigo del papa benedicto 16 para lograr una purificación mayor de la iglesia para intentar que la iglesia esté compuesta de hijos pecadores que quieren cambiar pero no de hijos corruptos digámoslo porque es así y no nos dejemos engañar por estas informaciones falsas por este informe por ejemplo que hace pues afirmaciones gratuitas fuera de lugar y sin ningún tipo de apoyatura la iglesia quiere ser luz siendo fiel a Cristo y por eso ahora nosotros a ti y a mí que estamos aquí a ti y a mí que miramos a Cristo y le decimos Señor me duele mi pecado tenemos que preguntarnos estamos de verdad poniendo todo lo que tenemos que poner para ser santos y salir de la tibieza como se sale de la tibieza como luchar contra las tentaciones contra esa inclinación al mal que tenemos primero con unión con Dios acercándonos a Cristo y por eso os decimos con frecuencia que tenéis todos los días que hacer oración que tenéis que confesaros con más frecuencia que si podéis tenéis que venir a misa para recibir a Jesús es el alimento que cambia nuestro cuerpo nuestra alma que nos hace luchar contra las tentaciones segundo tenemos que practicar más la mortificación no basta únicamente con decirle Señor ayúdame tú te mortificas todos sabemos los que somos deportistas que para tener un buen estado de forma tienes que ejercitarte todos los días y cuando sales y está lloviendo y no te apetece salir lo haces porque necesitas ejercitarte te ejercitas espiritualmente es decir te niegas a ti mismo para que después puedas hacer frente a la tentación negarse a uno mismo es practicar pequeñas penitencias por ejemplo poner una sonrisa cuando estás tratando con una persona que con la que no tienes buena relación o por ejemplo tener ojos de misericordia para perdonar al que te ha hecho daño eso es tener penitencia eso es ejercitarte en la virtud de negarte a ti mismo para crear músculo espiritual y cuando venga la tentación hacer frente a la misma y en tercer lugar te estás alejando de la tentación porque si juegas con fuego te vas a quemar si tienes un problema de avaricia y vives tu vida para tener y solo deseas tener tener y tener más y solo le das importancia a lo material no te estás alejando de la tentación si tienes un problema si tienes un problema de gula y no haces más que comer y compras un montón de cosas demasiadas y las tienes en la nevera y picas entre horas evidentemente caerás en la gula lucha contra la tentación evitando la tentación y de esa manera con oración con mortificación espiritual y física y evitando la tentación lucharemos con la ayuda de la gracia de Dios por salir de la tibieza y ser transfigurados purificados santificados por Dios nuestro Señor necesitamos una iglesia de cristianos convertidos de cristianos que quieran cada día amar más a Dios y fruto de ese amor a Dios amar a los demás con la ayuda de la gracia de Dios es posible pero que sepáis que cuando abordemos este camino nos espera subir a la cruz porque no es cómodo tener a alguien que se comporta siendo luz dado que la luz ilumina y hace ver la miseria de los demás si quieres ser luz tendrás que pagar el precio de la cruz que es el camino que Cristo siguió si quieres ser luz te criticarán te pondrán zancadillas porque eres incómodo porque no te callas porque luchas por defender la familia o la dignidad de la persona pero no podemos ser otra cosa porque somos hijos de Dios y estamos llamados a eso ser luz en medio del mundo y de nuestra sociedad sembrando amor justicia y misericordia ahora queridos amigos también os pido generosidad económica para ayudar a esos muchos que están mucho peor que nosotros que necesitan nuestra colaboración para poder tener escuelas para poder tener pozos de agua potable para poder progresar humana y espiritualmente en esta vida son hermanos nuestros y requieren de nosotros nuestra colaboración obrad en conciencia Cristo es generoso con vosotros sed vosotros generosos también con ellos que el Señor nos bendiga nos ponemos en pie gracias 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 gracias